Javier y César son el claro ejemplo de que los sueños se hacen realidad. A su corta edad, 6 y 12 años, estos pequeños padecen leucemia. Su ilusión siempre ha sido la de ser soldado y hoy se cumplió. Yo nunca había venido aquí y son las mejores cosas que he vivido y que he hecho en mi vida. A la vez estaba nervioso porque no sabía qué hacer y a la vez orgulloso. Su gusto por esta profesión, dicen, es porque defienden a la patria y por el equipo que utilizan. Porque tienen pistolas y aviones. Hacen mucho por nosotros, luchan en la guerra para ayudarnos. Su día como soldados inició a las 9 de la mañana en la 22 Zona Militar de Santa María Rayón, Estado de México. Ponerse el respectivo uniforme, consumir sus alimentos, rendir honores a la bandera y realizar un recorrido por las instalaciones como todo un militar, fueron de las actividades desarrolladas y por las que se les reconoció. Como muestra de reconocimiento a la valentía que demuestran a estos pequeños soldados que el día de hoy nos acompañaron en nuestras actividades diarias, el personal militar que preside esta ceremonia hará entrega de un reconocimiento y fines conmemorativos a nuestros siguientes soldados honorarios. Para los padres, un orgullo. Es una satisfacción que salgan adelante y pues como padres creo que a todos nos gusta que nuestros hijos sean ganadores. Sin duda, una motivación para que ellos salgan adelante en sus tratamientos. Mucho de esto sirve para que ellos se alienten a seguir en un tratamiento. Ha sido una experiencia maravillosa que nos hayan abierto las puertas desde temprano, de que nos hayan enseñado las instalaciones y es un motivo, créanme, que a ellos les va a cambiar la vida. Con imágenes de Fernando García, Aleli Rodríguez, Antena 125.